Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Sol y en el día de hoy les voy a estar hablando sobre el Zero Waste o el vivir sin residuos. Yo hace una semana aproximadamente hice una encuesta en mi bookstagram preguntando si les interesaría que yo les hablara un poco más del tema y la verdad es que todo el mundo se copó, increíblemente creo que es la primera encuesta que no tengo respuestas negativas así que dije bueno, ¿por qué no? y el tema de la semana va a ser el Zero Waste. ¿Por qué quise hablar de esto? Es un tema que me alarmó muchísimo cuando lo escuché, si bien como dije en mis historias yo estaba un poco consciente de lo que es el calentamiento global la cantidad de residuos que generamos todos los días en todo el mundo. He tomado algunos hábitos que están buenísimos, que ayudan, son pequeños hábitos pero la verdad es que ayudan un montón y vi un Instagram TV de un activista mexicano, si no me equivoco les voy a dejar todos los links de cuentas, de artículos, de cosas, de canales, videos, todas las cosas que yo he recolectado en el último tiempo sobre el Zero Waste para que ustedes puedan generar también su fuente de búsqueda y puedan interiorizarse un poco más en el tema si están interesados. Este activista hizo un Instagram TV hablando sobre un comunicado que sacó la Banu hace unas dos semanas aproximadamente en donde hablaba que para el 2050 la Tierra llegaría a su máximo soporte de residuos y no falta mucho, si nos ponemos a pensar son 30 años nada más, o sea, como que yo todavía, si todos salían estaríamos vivos yo tendría alrededor de unos 50 años y la verdad es que no me gustaría vivir en un planeta completamente contaminado tampoco le quiero dejar eso a mis hijos o a las personas que vienen, no está bueno. Hubo hizo un planteo que está muy bueno que es ¿qué planeta le quieres dejar a tus hijos? y ¿qué personas le quieres dejar al planeta? y está muy bueno ese planteo. Nosotros hoy podemos hacer la vista gorda en ciertas cosas pero hay cosas que no podemos hacerle la vista gorda. Hoy en día yo tal vez me miro a mi alrededor más que nada en mi habitación que es donde paso muchísimo más tiempo y me doy cuenta que casi un 80% de las cosas que tengo es plástico o son cosas que no puedo reutilizar El Zero Wage se trata de eso, de no generar residuos vivir una vida en donde todo lo que utilicemos pueda ser reutilizable o se pueda reciclar o tenga una vida útil mucho más larga que de un solo uso. Hay cosas súper sencillas que podemos hacer como es por ejemplo en vez de utilizar una bombilla o pitillo diría mi querido amigo de Edwards de Venezuela de plástico, podemos utilizar uno de plástico reutilizable o uno de metal, de bambú podemos cambiar nuestro cepillo de dientes de plástico a un cepillo de bambú que es completamente reutilizable y se puede compostar también. Por lo que tengo entendido un cepillo de plástico tarda más de 400 años en degradarse o sea que yo viviría casi 5 vidas mías y todavía mi cepillo de dientes que usé en la infancia todavía no se degradó o sea los cepillos que usé durante toda mi vida siguen por algún lado del planeta y no está bueno, usualmente terminan en el mar y no está copado hay sobreexplotación, no solamente animales, los océanos ya no soportan más hay muchísimo residuo que está generándose en el mar la cantidad de petróleo, de contaminación a cielo abierto hay un montón de cosas que si nos ponemos a pensar tal vez a nosotros no nos afecta pero si le está afectando al planeta el calentamiento global es algo real y algo que está sucediendo hace poco más, hace poco más de dos meses Little Dickie que es un cantante generó una canción que se llama Earth que es en companion con un montón de autores entre ellos está Hayley, está Justin, está Ariana Grande, Sia y el principal acompañante es Leonardo DiCaprio que también aparece en el video el video está muy copado, la verdad es que es muy divertido, no les voy a mentir y hablan sobre el calentamiento global en la caja de descripción de ese video tienen el link a lo que es la página de Leonardo DiCaprio que hizo una organización sin fines de lucro para hablar sobre el calentamiento global lo cual es muy importante son cosas que realmente uno no se da cuenta pero están sucediendo en el planeta y no hay una opción B, no hay un planeta B necesitamos cuidar donde estamos viviendo y podemos hacer un montón de cosas para que eso suceda yo no vengo acá para velarles de bueno, todos nos tenemos que transformar en vegetarianos, veganos tenemos que dejar de consumir carne todo el mundo tiene que dejar de generar residuos no es fácil yo empecé mi hábito minimalista hace mucho más de tres meses y todavía sigo teniendo cosas miren la cantidad de póster que hay acá yo todo esto lo tendría que haber sacado ya pero no lo hice todavía es de a poco y es un proceso que no tiene tiempo lo mismo que el Zero Waste es una forma de vida que uno adapta y que empieza a cambiar de a poco si uno quiere hacer un cambio así, extremadamente abrupto lo vas a terminar abrumando y no vas a terminar generando ningún tipo de cambio lo cual no está bueno no está bueno entonces lo que yo les vengo a proponer el día de hoy es que todos hagamos pequeñas acciones que generen cambios en vez de utilizar como dije solvete, bombilla, pitillo, popote, como le quieran decir de plástico, utilicemos una que sea reutilizable de metal, de bambú, de plástico pero reutilizable cuando vayamos a nuestra cafetería favorita en vez de pedir un vaso de plástico o un vaso que solamente tiene un uso llevar nuestro propio vaso, un termo cambiar la botella de plástico por una botella reutilizable intentar no generar tantos residuos cuando comemos si vamos a comer afuera tal vez llevarnos nuestras cosas cambiar los cubiertos de plástico por algún cubierto que puedas llevarte tuyo a tu casa o lo mismo que sean eco-friendly llevar siempre algunas nuestras bolsas de tela para poder hacer nuestras compras o cualquier cosa que necesitemos realmente las bolsas de tela son súper súper útiles en la cocina podemos elegir llevar nuestras propias bolsitas y en vez de ir a la verdulería y que nos den bolsas de plástico llevar las nuestras, total no pesan y decirles no me podes poner mis cosas acá intentar comprar a granel si no están familiarizados con esto es como si fueran a las dietéticas que tienen los potes grandes donde pueden comprar cereales, granola, avena, nueces frutos secos y esas cosas eso se llama comprar a granel pero en vez de llevar tu que tener una bolsa de plástico puedes utilizar tarros puedes usar tarros que tengas de mermeladas, café, viejos tarros de plástico que hayas querido reutilizar también todo sirve bolsitas y todas esas cosas que puedas llevar y decir bueno me lo podes poner acá otra cosa también que puedo hacer que es muy útil es si siguen consumiendo carne llevarse algún tipo de tupper no les digo claramente bolsa de tela porque poner carne en bolsa de tela algo ahí que no está funcionando pero pueden llevar sus tuppers y decirle al carnicero por favor en vez de ponerme los churrascos en la bolsa me lo puedes poner en el tupper y ya total va a ser lo mismo la cosa es que uno tenga el impulso de hacerlas ahora mismo estoy mirando todo lo que tengo alrededor mío y hay un montón de cosas de plástico les presento a Juan todos mis cactus tienen nombre de personas ok este es Juan y Juancito está en una maceta de plástico tengo este spray que lo utilizo este spray lo compré en Estados Unidos pero es un spray es un spray que se pone en la almohada que es de lavanda rosa y te ayuda a dormir no creía en estas cosas pero realmente te ayuda a descansar en lavanda esto es metálico y esto es de plástico y esto es de plástico pero que es lo bueno esto se saca esto se puede rellenar y es un pulverizador y como yo necesito cuidar mis bellas y preciosas plantitas con pulverizador de vez en cuando lo voy a limpiar bien una vez que se acabe y ya tengo pulverizador para mis plantitas la funda que tiene mi teléfono es de plástico mis 80 a 500 mil cosas de librería es todo plástico si tiene una vida útil pero sigue siendo plástico y esto no se puede reutilizar mi lámpara que tengo en frente a mí en este momento es de plástico la bombita que es de led es de plástico es todo de plástico ah mis anteojos son de plástico what hay más de 4 billones de personas en este planeta imagínense si cada persona hace una sola pequeña opción el gran cambio que estamos haciendo ok voy a hacer una recapitulación de las cosas que les dije y cualquier cosa si me estoy olvidando de algo les estaré haciendo una parte 2 de minimalia lo primero que les hablé el cepillo de dientes cambien el cepillo de plástico a cepillo de bambú el cepillo de bambú una vez que le cortan las cerdas que se pueden reciclar el cepillo de bambú se puede hacer compost o pueden usarlo como una palita y es de bambú y es material reciclable ok botellas de vidrio botellas de acero yo no tengo botella de vidrio no sé con botella de vidrio porque probablemente se me rompan dentro de la gladera tengo todas mis botellas que son de vidrio saqué completamente todas mis botellas de plástico todo donde tengo el agua jugos lo que sea lo tengo en botella de vidrio uno se conserva mejor y está más fresca dos se conserva más tiempo porque no tienen ningún tipo de tóxicos como tiene el plástico si me llevo termos y botellas de acero cuando salgo de mi casa lo cual está súper copado lo mismo se puede llevar tacitas de café o sí tazas de café reutilizables de plástico de vidrio de lo que sea pero lleven cosas reutilizables no por eso tienen que dejar de hacer las cosas que les gustan yo adoro ir a cafetería lo único que tengo que hacer es llevarme mis cosas para no generar plástico bolsas de tela en general ahora está la verdad es que en Argentina ya no venden bolsas de plástico si bien hay algunos lugares que todavía te dicen bueno la tenés que pagar pero te la podés llevar no es la mejor opción uno cada vez queda a comprar siempre o lleva sus bolsas de tela o tiene una mochila así que intentemos con lo que es hoy hay dos manos así que podemos hacer malabares como siempre hicimos toda la vida cuando nos olvidamos las cosas alimentos a granel vayan a las dietéticas todavía no hay ningún lugar donde yo haya encontrado que se puedan comprar shampoos cremas líquidas a granel sí sé que hay lugares que son los centros de limpieza donde pueden encontrar detergente limpiador de piso y todas esas cosas a granel lo cual está copado también hay un montaje todo un montón de recetas para hacer todas esas cosas en tu casa así que abajo también les voy a dar una les voy a dejar el link a una playlist que estoy haciendo toda de sugar waste lo cual está muy 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 copado las duchas sin plástico en donde podemos empezar a cambiar las maquinitas descartables o desechables por una maquinita de acero empezar a buscar si podemos encontrar es encontrar jabones que no vengan en envuatorios de plástico y shampoo líquidos cremas líquidas y todo lo que sea para el baño en vez de usar una esponja de plástico utilicen una esponja vegetal uno es mucho mejor es mucho más sano para su cuerpo y para el medio ambiente la famosa frase sin sorbete por favor quieran utilizar los sorbetes llévense los suyos envuatorios de esto no les hablé son envuatorios hechos con cera de abeja que se envuelvan con el calor de las manos tienen la misma la misma funcionalidad que un envuatorio de plástico un film lo mismo pero es ecológico y es compostable desodorante no necesariamente tienen que ser los de plástico tenemos desodorantes líquidos en pequeños containers de vidrio tenemos desodorantes sólidos y uno que es el que quiero usar yo que es la piedra de alumbre es una piedra que lo que hace es sacarte el olor de la sudoración pero no tapa los poros por ende vas a seguir transpirando igual porque es necesario tu cuerpo necesita liberar las toxinas del cuerpo por eso transpiramos lo que hace es que esa transpiración no tenga olor así que eso es lo que quería empezar a usar yo aparte no tengo ni una zona remera blanca que no esté manchada por los tipos de desodorante que uso así que vamos a empezar a implementar la piedra de alumbre no encontré muchos lugares donde la vendan pero en Mercado Libre la encontré así que bien almuerzo sin plástico podemos irnos al trabajo y llevarnos nuestro propio tupper nuestros cubiertos nuestra agüita o lo que queramos tomar y no hay necesidad de utilizar plástico podemos hacerlo y reutilizar cosas para llevar a nuestro planeta abajo les voy a dejar la como les dije la playlist de YouTube canales en los que yo encontré que hablan sobre el seawaste y también el minimalismo usualmente estas dos cosas vienen de la mano así que bueno como ven este tema a mi me genera mucha paz y por eso estoy hablando tan tranquilamente espero que este video les sirva abajo en los comentarios me pueden dejar todo tipo de preguntas si tienen más tips por favor les suplico que lo dejen este si es un video que voy a pedir que lo compartan porque no es un video para generar views sino es un video para concientizar de los problemas que estamos teniendo se nos está acabando el tiempo muchachos y no estamos haciendo nada en nuestro planeta es a donde vivimos necesitamos en serio cuidar nuestro hogar así que los invito a todos que compartan este video comenten todo lo que quieran en ideales en cosas que están haciendo ustedes si están generando si están empezando o ya llevan una vida si no es algún tip algún consejo todo es bienvenido este video necesito que lo construyamos entre todos es un tema muy importante así que bueno espero que les haya servido de ayuda este video lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima chau 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 Gracias por ver el video.